El sábado, 9 de septiembre de 2023, arrancó la gala 1 de la novena edición de God Talent España, de nuevo cargada de los más increíbles y emocionantes espectáculos. Edurne, la única persona que se mantiene en el equipo de jueces de la edición española que emite Telecinco desde 2016, habiendo participado en las nueve ediciones realizadas hasta ahora, conforma junto a Risto y Paula Echevarría, el jurado de esta edición que cuenta, además, con un nuevo compañero, el imprevisible Florentino Fernández. Edurne controla los tempos de la tele y se nota que, hace ya muchos años, desde aquel Operación Triunfo, de 2005, que se mueve entre platos. Además, ahora, domina como nunca los silencios y las miradas. Sabe estar atenta a cada actuación para después, argumentar con concreción, de forma cabal y justa, diciendo lo que piensa. Pero siempre con mucha maña para nunca resultar dañina ni gratuita. En la gala 2, continuaron las audiciones de la novena edición de, God Talent España. Cristo, Paula Echevarría, Florentino Fernández, y la siempre espectacular, Edurne, siguieron buscando el talento que se les presenta sobre el escenario. Humor, tensión, magia, los artistas muestran distintas facetas ante el jurado, pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención de todos, ha sido la sesión de espiritismo que se ha vivido en plena actuación. Edurne ha brillado por partida triple en esta gala. Primero con un divertido momento, en el que la cantante ha intentado imitar la habilidad con el yulajop de una participante, capaz de de hacer girar el aro no solo con las caderas y los brazos, sino también con el trasero. Mientras, Paula Echevarría, encantada con el número, le confesaba a Edurne que ella pensaba intentarlo en cuanto llegara a casa. Después, con la actuación de Pablo, un mago que ha demostrado, que el no de Edurne, tres años antes en una edición previa de God Talent, no solo no le quitó las ganas de seguir en el mundo de la magia, sino que además le inspiró para superarse a sí mismo. Y más tarde, con la sesión de espiritismo que se ha vivido ya que, el artista que ha traído esta peculiar, original y misteriosa propuesta, ha convertido a Edurne en la protagonista de esta actuación. En las terceras audiciones de God Talent 2023, algunos de los espectáculos llevaban el peligro como parte fundamental para el asombro, otros basan su impacto en el talento puro y algunos otros tienen en la diversión y el gag su principal componente de atracción. En esta gala, pudimos ver de nuevo a Edurne sobre el escenario, esta vez, junto a Florentino. Ambos han subido al escenario y se han colocado un chubasquero, para evitar sorpresas no deseadas, para colaborar en el número de El Martillo Humano, un participante que ha regresado al programa, con el reto de partir 45 sandías con sus manos en un minuto, para demostrar que lo suyo es un verdadero talento y que, tanto Risto como Paula, se equivocaron al darle un no, en su anterior actuación. Edurne también subió al escenario para apoyar a la pequeña concursante que se declaró fan incondicional de la cantante madrileña, cumpliendo así con su sueño. Además de sobresalientes dosis de talento, de vez en cuando se cuela en, God Talent, algún espectáculo que resulta un completo desastre, al menos a ojos del implacable jurado. Es lo que pudimos ver en la gala 4, en la que un imitador, de Robert De Niro hizo pleno de botones rojos, los jueces no quisieron ni acabar de ver su número. Por el contrario, el número de Auxiblo O, que pertenece al Circo de los Horrores de Las Vegas, en Nevada, y que llegó hasta el teatro de, God Talent, para, levar al límite las capacidades del cuerpo humano, si ha obtenido el aplauso del jurado. Edurne ha sido la elegida del jurado para subir al escenario y ella se ha lanzado al reto para ser parte de algo nunca visto en, God Talent. El jurado no ha podido evitar apartar la mirada en cuanto han sido testigos de como Auxila levantaba del suelo con la ayuda de ganchos en sus ojos, nada más acabar la actuación, tanto el público como el jurado se han puesto en pie alabando el peligroso y temerario número. Con una extravagante imagen y preparado con herramientas y espadas entre otras cosas, el concursante ha pisado el escenario del teatro para llevar a cabo un número imposible y difícil de ver para algunos, consiguiendo llevarse tres síes, además del aplauso entusiasta de Edurne que lo ha calificado como lo más javi que había vivido en el programa. Edurne, especialmente activa en esta gala, no ha dudado en intercambiar opiniones con sus compañeros del jurado, defendiendo sus valoraciones de forma enérgica. Música Música El talento nos vuelve a demostrar que no entiende de edades, de culturas ni oficios. Los más jóvenes practicando lo más antiguo, gente que lleva al extremo su cuerpo o personas que hacen de su trabajo todo un arte, son algunos de los espectáculos que nos ofreció la Gala 5 de audiciones. Edurne, por su parte, ha vuelto a mostrar su empatía con los concursantes, especialmente con los más pequeños, subiendo al escenario para tranquilizar a una jovencísima participante, en el que ha sido uno de los momentos más emotivos de la Gala. Got Talent España, nunca deja de sorprendernos. En esta ocasión, ha sucedido algo nunca antes visto. En un parón de la grabación, un miembro del equipo pregunta al público si alguien se atreve a mostrar su talento. Son varios los que levantan las manos, pero solo es una la que consigue arrasar. Era de esperar que las valoraciones para esta joven cantante fueran positivas, pero la aprobación por parte del jurado ha ido más allá y Florentino Fernández le ha dado su pase de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!